La casa de los famosos, así fue el fuerte enfrentamiento entre la melaza y Paulo. Hace unos momentos Paulo explotó fuertemente en contra de la melaza, pues al parecer a Lesca le mencionó que ella solamente había hablado con la melaza acerca de que Paulo había dicho que busca debilitar a Lupillo Rivera, eliminando de la competencia a Ariadna, pues reconoce que la reina de belleza es el talón de Aquiles del cantante mexicano. Pero Paulo mencionó que él no dijo esas palabras textualmente, por lo que fue a preguntarle tanto a Lesca como a la melaza. Sin embargo, el jugador dijo que él nunca había dicho esas palabras, que la debilidad de Lupillo era la reina, por lo cual Paulo confrontó fuertemente a la melaza, mencionándole que no tenía el valor de aceptar dichas palabras. La melaza le recordó que en algún momento Paulo sí dijo que él iba por el cuarto tierra y que buscaba debilitarlo. Ante esta situación, Paulo le pidió a la melaza que no cambiara el tema, pues se trataba de Ariadna, y que él en ningún momento mencionó que buscaría eliminarla para molestar y debilitar a Lupillo en la competencia. Paulo recalcó que Lupillo Rivera fue quien le mencionó que un integrante del cuarto agua le había comentado las cosas de una manera distintas a como él lo había expresado en un inicio. Y como Paulo se acercó a Lesca, Lesca le mencionó que solamente había hablado con la melaza, por lo que Paulo pensó que fue la melaza quien habló con Lupillo Rivera. Sin embargo, posteriormente fue Alana la que mencionó que fue ella la que le dijo eso a Lupillo. Ahora bien, al momento en que Paulo confrontó a la melaza, éste solamente se quedó callado, viendo cómo Paulo tiene esa agresividad al momento de confrontarlo, e incluso cuando comienza a dirigirse a Alana, le menciona algo que hace molestar a la habitante del cuarto agua. Pues en un inicio Alana no reconoció que era ella la que le había pasado el mensaje a Lupillo, por lo que Paulo se molesta con ella y le dice a Alana que es chiquita pero picante, pero en un tono de voz un poco alterado, debido a la situación que estaba enfrentando con los integrantes del cuarto agua. Finalmente, Paulo simplemente pidió que reconocieran que esas no fueron sus palabras exactas y que él por el momento no tiene la intención de eliminar a Ariadna de la competencia, por lo que al final le ofreció una disculpa tanto a la melaza como a Alana. ¡Suscríbete al canal!